Hola a todos que tal estáis, bienvenido a un nuevo video, estamos aquí con The Park, por fin Después de dos semanas de espera, hice la precompra en Steam, creo que cuesta 9,95 por si lo queréis pillar después de ver este video Y bueno, primera vez que me hago un juego de terror en mi canal, bueno terror, no es como más que nada un poco psicológico No es el típico, yo espero que no sea el típico juego en el que sale el Enderbras perseguiéndote por todo el puto mapa Funciona con el Real Engine como muchos sabréis Y bueno, no sé como va, no sé si está bien optimizado, no sé como va el audio Primera grabación, sabéis que siempre la hago de prueba Y bueno, vamos a disfrutar de esta aventura juntos gente, espero no asustarme mucho la verdad Y que salgan caras en la pantalla, caras deformadas, chinas deformadas Que es uno de mis grandes terrores Dice que se juega mejor, es una habitación oscura con casco O sea, uno de los requisitos lo cumplimos, el problema es que yo grabo por la mañana La mañana por la tarde cuando no tengo tiempo, por la noche o por grabar gente Pero bueno, se intentará, se intentará Pero bueno, vamos allá Vamos a ver La verdad es que es el primer juego que siempre he comprado en el chino Y espero, espero que no me decepcione Funko presenta los subtítulos En donde? Pues, nunca LISA Y suerte me 돌아go la zona de Atlantic Island Park Y siempre he vuelto a su centro de Atlantic Island Y estoy solo en el chino ¿De dónde dice el Mr Bear? No, no he visto al Mr Bear Callum Uff, vamos gente, tiene la chavala un estilo muy pin-up, eh El chavo se llama Callum, yo le digo Callum, porque es como se escribe, la verdad Y dice que si está buscando su oso, es total lo típico, ¿no? El juego la verdad es que va a 20 FPS No sé por qué, debería ir un poco mejor, pero bueno Cosas del Unreal Engine Que va por correlante, ¿no? Tiene un H aquí, tío O sea, para empezar, yo no sé de qué va el juego, eso va a empezar, gente, no sé de qué va Pero es que seguro que al zagar su normal se le ha olvidado Un puto oso de peluche dentro del parque de ataciones Embrujado Y seguro que me tengo que meter ya a recogerlo Y o me he concerrado, o hay una masacre, o sale Godzilla pegando Shigio, no lo sé Pero tiene toda la pinta, gente Para interactuar con los objetos del mundo, ¿vale? ¿Vale? Evidentemente el juego está en inglés, no sé si está en español, gente Si está en español, por favor, decídmelo Porque, bueno, precompradlo, la verdad es que yo no lo sé Pero el vídeo va a estar calladito Más que nada, porque me quiero entrar yo Y porque quiero entrar en el original Porque yo ahora traducí Siempre voy a un poco de tiempo, ¿no? Para que os hagáis una idea Hey, Lorraine Lorraine No te preocupes, Lorraine La gente pierde las cosas todo el tiempo Haz una respiración profunda Y piensa en el último lugar que viste a tu hijo Hey, parla Puto niño, Kiyo Que se ha escapado del coche y se ha metido adentro ¿Cómo, cómo? O sea, acabo de escuchar lo que acabo de escuchar Métete en un parque embrujado, ¿vale? A buscar a tu hijo Pero que yo te voy a cerrar las puertas Ojo que este tío no es mucho desfiado Ese bigote de... ¿Se habéis visto el príncipe de Bel Air? El bigote ese de cartón que tiene A mí no me gusta, ¿eh? Desde luego Pero bueno, gente Vamos para adentro Ay, la madre que te parió Esta es el plan Pero un tío con la skin prestigiosa No me vayas a engañar, gente O eso O Charlie en el país de... ¿Cómo se llama, tío? Y la fábrica de chocolate Pero 70 años después de rodar origines Vamos para adentro La verdad es que el parque de actuaciones está molón Especialmente sobre la entrada A un parque de amistad Una línea detrás entre el mundo real Y el mundo de Wimsy dentro Y en este lado La apatía de nuestras vidas Y en el otro ¿Algo que podríamos hacer un sueño? No es que Calamran se volvió a la vista No me gustaría salir ¿Por qué hay el fondo, tío? ¿Por qué luces que se funden Soltando cosas malignas Chidra a las paredes? Uy, 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 uy Ese es el sonido De la película de Godzilla Cuando salió el rago ese De eléctrico Me acaba de pegar No es que los fiel cuerpos, gente Porque yo es que creo Que si son las 7 de la tarde Yo creo que De un minuto después No pueden ser las 10, ¿sabes? Lo que ocurre Oh, Dios El parque ¿Qué pasó aquí? Ay, la madre que lo parió Que no te puedo coger bien para acá No, no, no Por favor, la mierda sanó La atracción de la boca sanó, tío Que mira que cara tiene, loco Mira, gente Vamos a hacer una cosita Le voy a bajar un poquitito lo gráfico, ¿vale? Porque nosotros jugamos un poco petado a la hora de grabar Siento romper la atmósfera Pero se lo voy a bajar un poquito Porque utilizará la última tecnología de Unreal Engine Y la verdad que mi ordenador Aunque tenga 8 GB de RAM y 2 de gráfica Esta unas veces no va Pero bueno, para conseguir una tasa más alta de frames, ¿vale? Que a la vez que estoy grabando, gente Y con la que han puesta, pues chupa más todavía ¡Cayo! ¡Me cago los muertos! ¡Vente para acá! Se supone que es un murciélago merenqueo también Ha cogido para acá, ¿no? Yo creo que no hay que ir hacia esa entrada Que pone Métete aquí para... no sé, tío Para muerte instantánea, ¿sabes? Porque... madre mía, tío Aquí falta el Enderman, loco ¡Cayo! ¡Me cago en la puta! ¡Vente para acá! ¡Mamá! Hoy, 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 hoy Hoy ha perdido el zapatito, el niño Yo encontraré El resto del niño Esa viene la placa, vamos a ver O sea, la parte en la que nos citan Una especie como de verso de que vamos a morir Eso está incluido la placa Porque yo creo que en la entrada no ponía nada de eso Pero bueno Si el juego De la ley asesina O sea, no veo nada ¿Por qué se escucha el sonido raro? Bueno, lo dejo aquí gente Ya lo leí vosotros Uy, perdón Perdón, perdón, perdón Escuchan un ruido muy raro de fondo No sé si lo estáis escuchando Pero Escuchan algo detrás tío todo el rato Y no me voy a volver ¡Uy! No estoy jugando más, Callum Puto niño Que ya Callum Me cago en la puta Esperámosme Pero aquí el niño se mete en un parque de atracciones A las 2 de la mañana Y se monta en una atracción Y el parque está embrujado tío Si es que esto parece de forest, loco El pato tiene más mala pinta gente Vamos allá собственно ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! 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 Hay tensión gente ahí, ahí es la atmósfera. Hansel y Gretel no lo han escuchado. ¿Qué nos va a convertir? El pescador preguntó a su esposa una noche. Te diré lo que, marido. Nos vamos a llevar a los niños a la parte más alta de la forza de mañana y abandonarnos. Si un niño estuviera en el agua, no habría sido eso, le dijo el hombre. Entonces nos vamos a llorar, chiste. Hansel y Gretel escucharon a sus padres hablando y Gretel empezó a llorar. ¿Eso le deja de salir a Gretel, no, gente? Hancel dijo. Se creó fuera de la caja y agarró piedras blancas de la tierra para llorar sus puestos. El siguiente mañana, el pescador envía a la piedra. ¿Y por qué se mueve? ¿Y por qué me mira? Sí. No. 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 y caminaron en la floresta por tres días. Las hijas se desplazaron en un deslizamiento con una casa extraña. Las paredes se hicieron de arroz, y las luces se hicieron panas de azúcar claro. Hansel, desesperadamente hungry, salió hacia adelante y empezó a nibbar en las paredes. ¡Nibbar, nibbar, pequeña mausa! ¿Quién está nibbando en mi casa? Una mujer emergió de la casa, desplazando el aire y desplazando los ojos con los ojos claros. ¡Dios, chico! No me lo he visto entero, pero la verdad es que... está todavía en el planteamiento. Vamos a ver qué pasa después, gente. No hay malo que llegue a ti. Pero Hansel y Gretel salieron de vuelta, porque la antigua mujer se les recordó de su madre cruel. ¡Vamos, niños! ¡No te preocupes! ¿Cómo puedo hacer eso con el brazo, tío? La antigua mujer les ofrecía dos enormes dolores. Los niños los llevaron y empezaron a comer. ¿Ves? No te puede llevar brazos hasta aquí atrás, tío. ¡Es imposible! Se va en contra de la ciencia, señora. Bueno, no te preocupes, No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Joder, qué cirito, tío. La antigua mujer marchó. Se escuchó el sonido de la muerte. Y a Gretel ponía a trabajar, enrabar y cerrar su cita. Tu hermano te hace una buena palabra. El viejo dijeron Gretel, el viejo dijeron que si se ha despejado, lo voy a despejar. El tiempo ha pasado y el pobre Hansel no lo comió. Veo en el día que el viejo comía. El viejo, por su parte, creció impaciente. Hoy voy a cocinar y comer a tu hermano, Gretel. Climba dentro y luca el horno. Pero Gretel pretendía no entenderlo. Oh, no sé cómo. ¿Dónde está la abierta? ¡Fuego! El viejo dijeron que el viejo dijeron para mostrarle a Gretel. Seguiendo su coraje, siempre te dice que nunca te metas la cabeza en una onda porque te pone empujada más para dentro del horno. Y que los niños de 8 años también pueden ser asesinos en serie. Y pirómano. Y caníbales después, porque se ha podido comer también a la bruja. El viejo dijeron. Los niños se sienten por el horno hasta que sus escuelas se estrenan. Y el viejo... 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 El mundo contra ellos... El bosque... El viejo... El viejo... Había pensado que Callum y yo éramos los niños en esa historia. No madre y hijo, pero hermano y hermana, mano en mano contra el mundo inciendido. Siempre estábamos hambre, buscando a nuestra propia casa que hicimos de candela, buscando a la dulce que pudiera tirar la dolor. La hambre lleva a la gente a desesperados y terrible lugares donde los árboles llegan como los ojos. No sé si tienes que dar vueltas por el parque y te vas mostrando sucesos o encontremos niños. O esto es lineal y no puedo ir donde yo quiera, ¿sabes? Por ahora puedo ir donde yo quiera porque ahora mismo he podido volverme para atrás, ¿sabes? Lo que me da más rollo es que estoy en medio de la montaña, ¿sabes? O sea, ¿y nadie limpia este parque, tío? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué hay sangre ahí, tío? ¡Ah, mira el oso! Ya nos podemos ir. Ni me voy de aquí, hombre. ¡Ah! Pero corre. Pero no corre, sí. Pues bueno, gente. Ha muerto alguien y no he sido yo de momento. Me van, concéntrate. Me recuerda tanto a la película de Chino Final, tío. La del parque, la de la acción, no sé si la 3 puede ser. Me recuerda mucho, de verdad. Me acuerdo es que... Si voy lento creo a la atmósfera, pero si voy muy rápido me pierdo cosas, ¿sabes? Que solo un postre no era una persona. No, no, no. Esta vieja cosa creía que el sangre roja en mi cabeza. Me hizo llorar. El hombre se... ...papó... ...a esos pobres niños. Un incidente en el parque Vale O sea Tiene que tener esa cara El bicho de la atracción O sea, ¿no puede ser más deforme, tío? ¿Nos podríamos montar, gente? ¿Cómo se? ¿Por qué no me deja correr? Ah, es que Al shift vas como caminando, ¿sabes? Si mides más de esto Te puede arrancar la cabeza Evidentemente habrá que pararlo, ¿no? De crisis speed, gente De toda la vida Eh, ¿por qué era para darte? O me tengo que ganar a tus muertos ¿Por qué? A ver, todo el mundo con las manos para arriba Que más rollo me ha hecho, tío Pero es que mira que cara tiene, tío Yo que sé Yo debería estar buscando a mi hijo, ¿sabes? Pero el mismo sonido Me había que estar algo volando y me mato ahora Por haberme montado Hostia puta Me recuerda a Fiddlestick, gente O sea, me he pegado un buen suchito Lo que pasa es que yo no soy una persona que... ¿Sabes? No sé, pero me cago en la puta, tío Y yo... O tiene que ser con la cara de la atracción O algo que sale por fuera Hostia, pero qué tío más feo, ¿no? Hay alguien en la cabina, ¿no? Ah, ya no está Hostia, tío Pues... ¿Para dónde vamos, gente? ¿Dereza o izquierda? Esa es la cosa ¿Noria o muerte segura en el bosque? Vamos a ir a Noria A ver, el juego no está mal La verdad es que está... Está curioso Lo que pasa es que todavía no le he pillado el hilo argumental Porque tampoco dicen lo que tienes que hacer Vale, por aquí algo no es Oh, eso es lo que quieren que pienses ¿Debo agachar? No La maldición se esconde en los pensamientos La maldición se esconde como una espalda Y nos arroja en nuestros ojos La primera vez que vi a Callum Mis pensamientos me perdiaron Me miré a este rojo rojo y pensé ¿Es eso? Nos construimos nuestro mundo con expectativas Y el mundo que había construido para Callum No era diferente Pero él era tan real Tan ahí Y tan tan lejos de mis expectativas Y se escondió Y cuando se caían en pie Ese un pensamiento trajero Se convirtió una nueva fundación Todo el amor que compartimos Todo el amor y el maldición que seguimos Se construyó en un solo pensamiento trajero Por favor, señor Que parece el jefe final de Envolver, loco Debería meter uno así Bueno, bueno ¿Para dónde nos acercamos, gente? Madre mía, por favor Que hay que me pare Deja el paso De hecho, no hay llame inglesa A mí no me trolees en cañón ¿Te venden unos chuncos de llame inglesa? No, 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 no ¿Habéis visto, gente? ¿Habéis visto, gente? ¿Habéis visto el de la ardilla de la ardilla, gente? ¿Habéis visto, gente? ¿Es que medio de la ardilla, tío? No tengo dentro, ¿qué gente? Y era un domingo en la tarde Y llego al coche de choque Está botando la pista en busca de un coche restrictivo O sea Hay algo que funcione O no hayan matado a alguien en este parque de atracciones Porque yo no sé cómo sigue abierto O sea Hostia, qué susto, tío Me cago en la puta Eso es normal Ah, te calé, güey Estoy nervioso, gente Ven aquí, para allá Ahí está, más yo O sea, la canción es la canción definitiva, gente ¿Se puede guardar el juego, eh? No Cosa que no entiendo ¿El autoguardado, Chejo, cómo va, tío? Porque así tengo que cortar un capítulo Porque Si no me equivoco, Chejo, no va a por capítulo Esto es lineal, así que Es un tema de la cuenta de la publicidad Que soy una falla como madre Una vez, cuando Callum Era muy pequeño Lo dejé en el coche Cuando me hice un coche No me acuerdo No me acuerdo Cuando me llegué Cuando me llegué El sheriff estaba Estaba en el coche En mirando a mi chico ¿Por qué? ¿Qué? Lo que no me gusta es que se vean muy pocos estas páginas, o yo soy un guardia de la vista, loco. De todos modos, aquí os la dejo, por si queréis parar el vídeo, ponéis en HD y lo leéis. Y bueno gente, aquí lo vamos a dejar ya, joder, que más, ¿no? Hemos echado en lo que sería el pase con los patitos, con la historia de Hansel y Gretel, le hemos echado en el Octotron, nuestro querido Octotron, en los coches de Chouki, ya no podemos pedir más gente, así que nos vemos en el siguiente capítulo de The Park. La verdad es que el juego me está encantando, tiene sus sustillos, yo tampoco soy una persona que me asusta más jugar, por ejemplo, al método 2033 que te salta un bicho en la cara, que estas cosas, o esto es más terror psicológico, yo la verdad que no estoy muy bien de la cabeza. Así que espero que os haya gustado el vídeo, me ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, en 2.0 con The Park. Así que, hasta la próxima, y adiós.